La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Los perredistas Silvano Aureoles y Carlos Navarrete aseguran que en Michoacán se prendieron los focos rojos por el resurgimiento de los grupos armados ante el descontento ciudadano por la inoperatividad de las fuerzas policiales, principalmente en la región de Tierra Caliente. Esto puede despertar otra vez esta posibilidad. Yo le comentaba al comisionado Castillo, que lo vi el martes pasado, que yo que ando recorriendo el estado, en varios lugares hay voces que están tentados a esto. Le advertí de algunas regiones del estado, donde yo percibo el riesgo muy alto de que otra vez pueda presentarse el fenómeno de ciudadanos armados defendiéndose y que en consecuencia hay que prender los focos. Hicieron tantos meses, años de control de los grupos delictivos en esa zona, hicieron tantos desmanes, cometieron tantos ilícitos, privaron de la vida a tanta gente, secuestraron a tanta gente, extorsionaron a tanta gente, que todavía hay polvos de esos lodos, todavía en esa zona hace falta mucho para estabilizar, para tranquilizar el ambiente. Destacaron que en la entidad el problema de la inseguridad no está resuelto y retoma un enfoque especial con la aparición nuevamente al escenario de Juan José Mireles Valverde. Cuando se dijo, el problema está acotado a los municipios de la Tierra Caliente, no es cierto. Las voces salen de otros rumbos del estado donde no se sentía así, incluyendo por supuesto la propia capital del estado. Ojalá a este grupo de personas encabezadas por el doctor Mireles, como se ha dicho, que se les encauce de manera adecuada y que regresemos a la ruta de la legalidad. Juan sigue teniendo retos fenomenales en materia de seguridad, no está resuelto el tema del surgimiento de grupos armados de autodefensa, hay un esfuerzo de institucionalizarlos desde el gobierno de la república, pero eso no está culminado todavía. Ambos se pronunciaron a favor de que los gobiernos estatal y federal recuperen el estado de derecho y logren que estos grupos armados caminen dentro de la legalidad. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.